Muchas gracias por estar aquí aguantando hasta esta hora. La verdad que van pasando las horas y se va notando el cansancio y de asimilar tantos conocimientos. Os voy a presentar a Néstor, lo conocí en la WordCamp de Barcelona, trabaja en Sucuri, la verdad que la charla que dio ahí me gustó muchísimo, sobre cosillas que nos contó de casos prácticos, o sea, casos ejemplos de seguridad. Y hoy nos va a hablar sobre Backdoors, que el título, el bueno, el feo y el malo, me llamó mucho la atención con que todo tuyos. Adelante. Muchas gracias. A ver, antes que nada, esto iba a ser una charla sobre estilos de Backdoors, iba a ser, pero era demasiado friki, en plan, oye, es como hablarle de coches, un apasionado de los coches, hablarle a una persona que no tiene ni el carnet de conducir, ¿vale? Es complicado. Entonces, digamos que he hecho una pequeña recopilación de tipos de Backdoor, un poquito, voy a romper algunos esquemas. Teniendo en cuenta que, bueno, este que les habla, llevo ya unos añitos trabajando en Sucuri, me he encontrado muchísimos casos, muchísimas triquiñuelas, muchísimos ficheros ocultos, ya que las Backdoors al final son como los elementos más típicos que son complicadísimos de reconocer, ¿vale? Nosotros en Sucuri, cuando detectamos malware y demás, normalmente utilizamos unos scripts, después ya lo hacemos ya manualmente, cuando empezamos a detectar que ya los scripts no terminan de funcionar correctamente, pero las Backdoors siempre me han llamado mucho la atención. Entonces, empiezas cuando has visto 200, 300 tipos, te das cuenta que empiezas a detectar estilos. Y hay unos que son muy cutres, otros que son más buenos, ¿no? Bueno, ya le digo, llevo unos añitos trabajando en Sucuri, soy ingeniero informático, si quieren, me pueden, se pueden hacer de haters si quieren ahí en Twitter, ¿vale? Sobre Sucuri, pues, para que entiendan un poco dónde trabajo, o para aquellos que no conocen Sucuri, ¿alguien conoce de Sucuri aquí? ¿Sí? Ah, muy poquito. Bueno, Sucuri es una empresa que empezó siendo americana en el 2008, fundada. Se dedica básicamente a todo lo que es website security, todo lo que es limpieza de sitios que están hackeados, generación de firma de virus y demás y tal, para escáneres, ¿vale? Nos especializamos en CMS, basados en PHP especialmente, JavaScript y SQL, ¿de acuerdo? En 2017 nos compró GoDaddy y ahora, pues, seguimos siendo Sucuri, pero es Sucuri a GoDaddy Company, ¿de acuerdo? Bien, esto les recomiendo que se lo aprendan o se lo guarden por ahí porque es interesante, ¿de acuerdo? El SiteCheck es un escáner gratuito que les puede, pues, si en algún momento no se fían mucho de una página y quieren ver si a lo mejor tiene algo que les pueda justificar no comprar en ese sitio, pues, SightCheck, por ejemplo, les puede ayudar. Tenga en cuenta que SightCheck lo que hace es una foto contra la página y lo que devuelve analiza a ver si hay algo malo. Es decir, no detecta backdoors, ¿vale? Las backdoors están en el servidor, no se muestran en primera página, pero si detecta campos ocultos con spam, intentos de inyección SQL, intentos de inyección JavaScript, etcétera, ¿vale? Y el Performance es otro escáner gratuito también que lo pueden utilizar para ver cómo se carga su página web en cualquier punto del mundo, ¿vale? Le va a hacer un chequeo de todos los puntos que tiene, no sé si son 10 alrededor de todo el mundo y ver cuánto tiempo tarda en encargarse. Con lo cual les puede ayudar un poco a ver si la página está, es un problema vuestro, vuestro ordenador, de vuestra conectividad a internet o es un problema de que la página en sí o el server no está funcionando correctamente. Vale, bien. El bueno, el fail y el meado. ¿Alguien ha visto la peli? ¿Alguien no ha visto la peli? Bueno, no pasa nada. Yo la he usado un poquito en plan hilo conductor. No pretendo aquí hacer una especie de sala de cine ni hablar sobre la película ni utilizarla en modo muy estricto, pero sí que me vino al pelo porque, claro, vamos a hablar sobre una figura que tiene varias caras, ¿de acuerdo? Antes que nada, prefiero siempre decir qué es ciberseguridad, cuál es la ciberseguridad a la que estoy hablando, ¿vale? Porque mucha gente me dice, ah, que tú puedes hackear, pues mira, me puedes entrar en un servidor que... No, espera, espera. Yo trabajo en ciberseguridad web, que es todo lo que transcurre en el puerto 80443, que es el del SSL, ¿de acuerdo? Todo lo que transcurre ahí, eso es ciberseguridad web. Todo lo que es con server, pues ya entra en el campo del pentesting, etc. Tened en cuenta que yo voy a poner código, voy a poner cosas y tal. No estoy muy seguro si algo se me ha escapado por ahí, así que cualquier cosa yo no lo he puesto, ¿vale? Ha sido otra persona. La típica pregunta a todo el mundo, ¿hacker? ¿Qué es un hacker? Vale, bien, yo hablo de los hackers, pero no son hackers, ¿vale? Hay que diferenciar que un hacker es una persona curiosa que intenta siempre ir más allá de lo que tenga entre manos, ¿vale? Si tiene un objeto, pues intenta ver qué otros usos puede tener más allá de lo que fue concebido. Y aquel que lo hace, además, para su propio uso en perjuicio de los demás es el ciberterrorista, ¿de acuerdo? Nosotros le llamamos aquí el hacker malo, para evitar ciberterrorista, que es una palabra muy larga. Bien, yo soy analista, analista de seguridad. El hacker malo es el criminal y los analistas somos los sherrys. Somos aquellos que, cuando hay un problema, tienen que venir, identificar cuál es el problema y decir, tú, a la orca, ¿vale? Ese es el tema. Malware. Más o menos todos lo sabemos, aquí hay un cierto nivel en la sala, así que, bueno, una pieza de código cuyo objetivo es negativo, ¿de acuerdo? Al final es código informático. Tenga en cuenta que el malware, como sí, no es un objeto, no es algo que diga, hey, voy a usar malware para esto. No, son, es código, ¿vale? Entonces, son herramientas que se utilizan para algo que no es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, tengas en cuenta que es como las pistolas, ¿de acuerdo? No hay pistolas malas y pistolas buenas. Las pistolas aún se usan, ¿de acuerdo? Seguridad por capas. La fortaleza. Digamos que nuestro afán, de alguna manera, es defender nuestra página, o nuestra web, o nuestra fortaleza, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender que la seguridad, hoy por hoy, no es una cosa que instalo, ¿vale? Hay muchas capas que hay que cubrir y cada una tiene sus soluciones. Hay soluciones que te cubren más de una, hay soluciones que no, en fin. Hay varias capas. Yo aquí pongo un poco por encima la física, porque he hablado de conectividad, computación, almacenamiento, lógica, tema de algoritmos, la pase de datos, la información y demás, y la social, que es la más importante de todas y la más débil de todas, ¿de acuerdo? Vale. Aquí hablo un poco de temas de estilo. Soluciones elegantes y soluciones chapuceras. Es decir, imaginemos que somos un hacker, un malo, que queremos, de alguna manera, instalar una backdoor en un sistema para, ya veremos qué, hay varias formas. La podemos hacer de muchas maneras, ¿de acuerdo? Aquí pongo algunos ejemplos para que entiendan que las propias backdoors tienen tipos, ¿vale? La más difícil de detectar siempre son este tipo de backdoors, ¿vale? Las que son pequeñitas, que pueden estar entre comentarios. Estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Que representan cambios mínimos en los ficheros, que muchas veces pasan medio desapercibidos y, sobre todo, que no afectan al host, ¿vale? Después ya hay otras backdoors que sí que son la leche, que es en plan de, mira, ¿por qué no pintaste un cartel aquí? En plan de, eh, te hackeo al sitio. Para eso haces un defaced y a correr, ¿vale? Entonces, eso para un poco entre lo que es un hacker malo de guante blanco y uno feo, ¿de acuerdo? Vale, estos son conceptos. Esto que está aquí, ¿qué dirían que es? Feo, bonito, de guante blanco. Vale, en base a lo que estamos diciendo aquí es un fichero nuevo que se llama os7asu.phb. Está ofuscado el código, es decir, es muy feo, ¿eh? Este código está claro que algo raro hay. No significa que si está ofuscado que sea malo, ¿vale? Hay muchos plugins premium y demás y tal que ofuscan su código para que sea más difícil de copiar. Para alguien que sabe un poquito cómo desofuscar este tipo de cosas es relativamente sencillo volverlo a ver visible, ¿vale? ¿Intrusivo? No lo sé. Vamos a verlo ahora. Y firmado, sí. Bueno, ok. Webshell by lámina. O sea, está claro que aquí el chico quiere darse a ver, ¿no? ¿Alguien sabe qué hace esto? Está escrito ahí. Esto no. ¿Eh? No. Es un gestor de ficheros. Un files manager, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es permitirle a la persona que lo use, permitir ver todos los ficheros que hay dentro del sistema e interactuar con ellos, ¿vale? Si desofocan este código, que como ven, nosotros estamos viendo la pequeña parte, ¿vale? El larguito. Seguramente se encontrarán toda una miríada de herramientas, tipo mover, renombrar, copiar, descargar, eliminar, etc. ¿De acuerdo? Pero, bueno, básicamente para que vean, de repente ven esto y dices tú, uy, esto es un poco raro, ¿vale? Sobre todo lo que pone arriba, ¿vale? ¿Y si vemos esto? ¿Alguien puede identificar qué es esto? Seguro que tú sí puedes, ahí. Venga, un segundito. Digo yo que si inhibele en esta sala, identificarán este trozo de código en dos patadas. Por lo menos de aquí a aquí, lo que está por fuera. ¿Vale? Para aquellos que les resulta un poco más complejo, este es el comentario primero que aparece en un Wordpress cuando lo instalas. Cuando lo instalas siempre te viene con un pequeño comentario que es, welcome to Wordpress, ¿vale? Este es tu primer post, edítalo, elimínalo y ya puedes empezar a bloguear, ¿vale? Sin embargo, hubo un hacker que se le ocurrió la general idea de meter en este, que además, por regla general, nadie lo elimina, lo dejan ahí, ¿vale? Y le metió unos mouse over, es decir, cuando alguien pasaba el ratón por encima de este comentario, se ejecutaba este comentario, ¿vale? Que está ofuscado en base 64, ¿vale? Básicamente lo que hace es una redirección. Esto es feo o ya tiene un poquito más de clase, ¿vale? Desde mi punto de vista tiene un poco más de clase, no es algo que es tan cantoso, lo tienes que buscar, ¿de acuerdo? Pues eso es un poquito más o menos de lo que quería hablarles en la parte de estilo. Vale, vamos a hablar de lo que va a la charla, backdoors. La pieza peligrosa la llamo yo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un backdoor? Porque la gente llama backdoor a muchas cosas y al final es bueno que sentemos a la base. Es algo que nos permite ejecutar comandos o tener accesos no autorizados, hacer más cosas, pero esto es lo más típico. Esto es importante, ¿vale? Es algo que nos permite hacerlo, pero saltándose los protocolos de seguridad que tenga el sistema específico, ¿vale? Eso califica el backdoor. Al final es como si nosotros quisiéramos entrar en la fortaleza, abrimos una brecha y metemos ahí un tubo de metal para que la brecha no se cierre y ya podemos entrar cuando no te la gana, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante, el backdoor no es un exploit, ¿vale? No es algo que te permite inyectar lo que tú quieras dentro de la página cuando la página no está infectada, no está abierta, ¿vale? Primero debe ser instalada la backdoor. Es decir, ya sea por ingeniería social, utilizando plugins premium, que hemos descargado una página gratis y viene con esto. Vulnerabilidades porque la página, el WordPress o el plugin o el tema o lo que sea tiene una vulnerabilidad o bien porque está en un server, como digo yo, en un vecindario ruidoso, entonces alguien del vecino, algún vecino, resulta que no es muy limpio, entonces también acaba infectándome mi propia página, ¿de acuerdo? Hay más, pero a efectos de simplificar esto, más o menos estas son las típicas. Pero sí es importante, primero debe ser instalada, ¿vale? Entonces aquí no se va a tratar cómo se vulnera una página. Aquí se va a tratar de, una vez vulnerada, ¿qué pasa si me instalan una backdoor? ¿Qué pasa o qué es una backdoor? ¿Vale? Hasta aquí, más o menos conceptos y tal. El arte de la guerra. Le sonará a un libro. Hay dos frases que están relacionadas con esto que son importantes. Para defenderte adecuadamente, lo primero que tienes que entender es cómo vulnerarías tu propia página. Es decir, ¿cómo me defiendo yo mi página? Pues, ¿cómo la atacarías? Entonces, defiéndote. Y otra cosa que es importante, mientras más puertas y más ventanas tengan la fortaleza, más difícil es de defender. Es decir, a más plugins, a más temas, mucho más difícil es defender una página, ¿vale? Y eso lo reitero siempre. Estrictamente instalen aquello que van a usar. Y no me digan, no, yo lo deshabilito. Es que hasta deshabilitado lo pueden usar. ¿Vale? Así que, eliminen lo que estrictamente no se está usando. Temas. Y si quieren, por ejemplo, eliminen todos los temas, yo normalmente recomiendo que dejen al menos uno de los por defecto. En caso de que haya un problema, puedan migrar rápidamente y poner un tema que funcione. Pero siempre al menos uno, no más. ¿Vale? Y la cadena de confianza, que esto es un poco en lo que se basa la backdoor. ¿La cadena de confianza qué es? Es un poco, digamos, en el momento ese en el que tú dices, oye, hay cosas en las que yo no puedo controlar. Por ejemplo, oye, quiero un plugin para esto. Vale, pues me descargo este plugin. Vale, pero ese que te estás descargando es un plugin que no tiene ningún malware, que no tiene fallos de programación, que no tiene vulnerabilidades. Tienes que confiar en ello. ¿Vale? Entonces, ahí se genera ya una cadena. O sea, a más plugins, más temas, más cosas que instalan en su página, más largas hacia la cadena, más vulnerables. ¿De acuerdo? Es el punto más débil de nuestro sistema. Significa delegar eso. Pero es necesario. Es decir, nosotros no vamos a hacer nuestra web desde cero. Tenemos que confiar, en el caso, por ejemplo, de WordPress, tenemos que confiar en que el equipo de WordPress no ha instalado una backdoor. ¿De acuerdo? Pero tenemos que confiar que el plugin X, A o Z, el que sea, tampoco lo ha instalado. Con lo cual, al final, hay cosas que las tenemos que hacer porque no las vamos a hacer nosotros a mano. Y además, nosotros siempre intento decir que un mano, un error, un est. ¿Vale? O sea, todos nos equivocamos. Bien. Un poco por encima, ¿qué objetivos atacaría a un hacker en un sistema WordPress? ¿Vale? Hay más, pero estos son un poco más los típicos. Oye, es que me interesa la base de usuarios. Me interesa sus emails, me interesa sus nombres, o lo que sea. Oye, es que me interesa la información que está guardada en esa base de datos. O en la propia página, en hardcodeado, o lo que sea. ¿De acuerdo? No, es que me interesa utilizar su infraestructura. Oye, quiero minar. Pues voy a meterle a esa persona o a los clientes. ¿Vale? Minar en lo que sea. Vodnode. Quiero usarlo como una plataforma de ataque. Quiero usarlo como una plataforma de lo que sea, de reivindicación, o lo que sea. O quiero destruir su reputación o utilizarla. ¿De acuerdo? Estos son los típicos objetivos que a un hacker se le metería un poco en la cabeza de decir, oye, ¿por qué me interesaría meter una backdoor en este sitio? Y por alguna de estas cosas. ¿De acuerdo? Esta pregunta es interesante porque va un poco en contra de todo lo que el mundo piensa. ¿Es siempre una backdoor mala por defecto? Es decir, ¿ustedes tendrían en tu casa una puerta trasera que no la tenéis ustedes las llaves y tendríais la cerradura preparada para que alguien la use en vuestra casa? No diría ni de coña. ¿Vale? Sin embargo, vamos a repasar algunos temas. Es decir, nos permite ejecutar código y además es saltando los protocolos de seguridad. ¿Pero qué es un protocolo de seguridad? Son reglas y procedimientos que nos hacen de alguna manera confiar en que lo que se va a ejecutar es idóneo para mi sistema y además es quien dice ser. Pero es que en algunos momentos es engorroso. Yo no sé si se acuerdan o no sé si alguno de ustedes llegó a usarlo. Windows Vista, alguno de estos, empezó a implementar un sistema de seguridad tan intrusivo que por cada cosa te salió un maldito ventanita que te preguntaba. ¿Estás seguro? Oye, dame los permisos de la administración. Continuamente. Y al final, ralentizaban todos los procesos. ¿De acuerdo? O sea, eso es inviable. Entonces, ¿cuál era un poco la solución de compromiso? Generar cadenas de confianza. Es decir, te doy permiso para que tú entres en mi casa porque confío en ti. ¿De acuerdo? ¿Dónde vemos este tipo de cosas? Claro, ahora podemos decir, es o no es. Yo pienso que no. Son herramientas. Las backdoors son herramientas. Poder tener una puerta trasera en tu casa te permite que tu gato entre cuando no tengas que estar en casa y que puedas salir, por ejemplo. También te permite que el lechero deje la leche allí cuando pasa, o el panadero, o lo que sea. Tienes que confiar en ellos. ¿Existen backdoors buenas? Y digo buenas con comillas. Sobre todo para facilitar procesos. ¿Vale? Los típicos que seguramente algunos de estos conocen. Herramientas de actualizaciones forzadas, notificaciones. Alguno que tenga algún tipo de característica específica que obliga a que el sistema pueda entrar en tu sistema cuando le dé la gana. ¿De acuerdo? Pero has tenido que autentificarlo tú al principio y decir sí. O porque simplemente no te has leído las condiciones y has dicho sí. Para adelante. ¿Vale? Temas de seguridad, lo que sea. Lo típico. Los gobiernos. No sé si se acuerdan de las típicas backdoors que venían instaladas en otros sistemas operativos que todos conocemos y demás. Para, en caso de que, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos estos conceptos. ¿Alguna duda está aquí? ¿Está bien? He reducido un poco los ejemplos. Quería poner cinco, pero es que no me daba tiempo. Así que voy a dar dos ejemplos típicos que me encuentro o que me he encontrado en estos años. Son casos en los que les voy a explicar qué pasó. Así que tiene su momento. ¿Vale? La primera que vamos a tratar es el caballo de Troya. Típico troyano. Ustedes dirán, ah, sí, qué típico. Ah, que aburrido. Bueno, en fin. Cuando te encuentras con él y además haces el proceso de investigación hasta que lo ves, dices, joder, qué guay. Esta imagen estaba metida en una página web. Es una imagen que tú dices, oye, pues, se llama Leading Indicator Table 565PX. JPG. ¿Vale? De hecho, pertenecía a la temática de la web. Sin embargo, cuando esto lo abríamos en un codificador, no se ve muy grande, la verdad. En un programa de texto, ¿vale? En este caso, pues, si no recuerdo, es el TextEdit. ¿De acuerdo? Vemos que tiene las cabeceras típicas de Exif. Además, aquí están las de Adobe. Aquí vemos la codificación típica de la imagen. Pero no sé si se ve muy bien. Aquí pone, Eiball Base64 decodifica esto. Macho, significa que la propia imagen tiene un código en PHP metido dentro de su código. ¿Vale? Voy, decodifico eso. Y me pone, vale, si me pasas la variable ZZ1, te voy a evaluar ese código que me has pasado. Significa que yo puedo directamente hacer un post contra esa imagen, pasándole en la variable ZZ1. Vamos a ser simplistas. Forma C dos puntos. Vamos a poner otro tipo de ejemplos. Yo qué sé. Puedes hacer miles. Es que se me ocurren 400 desde este, ¿cómo se llama? El más típico que suele haber aquí es, a ver, ¿cómo no? Open, en PHP, yo no me acuerdo. SpringF, ¿no? Para printar un fichero. Bueno, lo que hace es una función en PHP que imprime el contenido de vpconfig.php. Entonces, ahí tienes todo. Las claves, el secreto, todo para poder acceder tanto a la base de datos como a toda la infraestructura del propio WordPress. Y solo con una imagen que tenía esto escondido. Pero claro, para verlo hay scripts. Pero normalmente los scripts suelen evitar las imágenes porque hay demasiadas y evaluarlas todas es complicado. Entonces, esta backdoor es bastante elegante. Es una backdoor que está ahí oculta en la imagen y era bastante complicada de ver. Evidentemente, fue gracias a unos scripts. Pero me gustó bastante el estilo, ¿de acuerdo? Es un caballero de Troya. Al fin y al cabo tienes una imagen, la tienes metida ahí. Cuando te dé la gana, un día dices, ¡pam! Sácame la información. Ya una vez que tienes acceso a la base de datos, puedes hacer lo que quieras. ¿De acuerdo? Tienes usuarios y tal. Además, hay muchos administradores de sistemas que te instalan un WordPress usando el mismo usuario y contraseña que usan para el administrador. El usuario y contraseña de la base de datos usan el mismo del administrador. A lo mejor incluso muchos de ellos te usan un root. Entonces, pues nada. De nada que sacas aquí un porcentaje de unas cuantas páginas, ya las tienes. Pillado. ¿Vale? ¿Vale? Siguiente ejemplo. Walking Dead. Yo no sé cómo voy de tiempo. Walking Dead. O Zombie. O Botnode. O Zombie Botnet. ¿Vale? Hay muchas. Esta es un poco más compleja de explicar, pero les hago un poco la intrahistoria. ¿De acuerdo? Un pequeño iconito llamado Fabicon con unos numeritos random. ¿Vale? Numeritos y letras. Punto ICO. ¿Vale? Todos tenemos un Fabicon en la página o casi todos. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo puedes ver como el típico, yo no sé, plugin de caché que te hace, te cambia algunos nombres para que sea más fácil o para incluso para ir cargando según las versiones y demás. ¿Vale? Tú lo ves y no te preocupas en absoluto. Sin embargo, dentro de este fichero estaba este código. No le voy a aburrir porque tampoco es mi interés hacerles a todos analistas de seguridad ahora mismo. Pero hay dos cosas que sí me gustaría resaltar. Por un lado, no sé si puedo mover aquí. Ah, sí. Vale. Por un lado, esto del ready run y este código, ahora les cuento de qué va. Pero básicamente, si ven por aquí, tienen una clave y después tienen un array con una transposición donde ponen un valor y el valor de transposición. Y después un código que está aquí dentro, ¿vale? Todo esto es de base 64 y aquí una clave de transposición. Y un poquito más arriba, si no recuerdo mal, por aquí. Sí, por aquí. Aquí el base 64 de codec que lo separan para que los scripts no lo detecten todos, ¿de acuerdo? Y esto en return, esta función lo que hace básicamente es base 64 de esta que está aquí, que al final lo que hace, por decirles un poco para no entrar en detalles, lo que hace básicamente es coger esta clave de base 64, utilizar esta clave de transposición que significa cada vez que encuentres un 1 pon una E, cada vez que encuentres un 0 pon un 9, y al final conviertes esto, que es una base 64 no válida, con esta clave de transposición la conviertes en una base 64 válida, ¿vale? Cuando esto se decrypta, resulta que lo que hace es cargar otro código. Ese otro código se va a agarrar, pero está en este comentario. Este código que ven aquí, que es muy feo, dice esto, bueno, esto está comentado, esto no pasa nada. Como está comentado, no hay ningún problema. No, los comentarios también se usan, ¿vale? En este caso concreto lo que hace es coger los primeros bits, los elimina y a partir de ahí está la clave de base 64. No les quiero aburrir, así que les cuento un poco más o menos cómo era este rollo. Básicamente tenía muchos pasos de incritación, unos 4 o 5, no son muchos, pero te entretienes. Pero el código final, al final lo que era era un código de botnet, es decir, lo que hacía era una backdoor que te permitía remotamente elegir qué hacer con ese sitio web. Se conectaba a un dashboard, posiblemente, porque no lo vimos, pero se conectaba a una IP y preguntaba por la información que querías hacer. En este caso concreto te permitía estas cinco opciones. Quiero eliminarme, quiero cargar una URL en bucle, ¿a quién sabe qué significa esto? Un ataque 2, ¿vale? Es decir, si yo tengo, no sé, 300 web infectados con este plugin, con este backdoor, podría atacar un sitio con un ataque 2, ¿de acuerdo? Cargar un plugin, es decir, quiero meterle yo un plugin, fake plugin al sitio, es decir, está ahí, aparece como un plugin, pero no lo es. Listar información del sistema o inyectarle spam, ¿de acuerdo? No les puedo enseñar el código porque es extenso, ¿vale? Pero era muy divertido porque se veía claramente lo que hacía al final, ¿vale? Pero había que desencriptarlo. Entonces, un pequeño icono, pequeño punto icono, convertía tu sitio en un sitio zombie. Es decir, un sitio nodo que podías utilizar para después hacer lo que quisieras, crearte una red y hacer un ataque masivo, crear una red para bajarle la reputación a alguien inyectando spam, porque es una red de sitios para eso. Puedes inyectar un plugin, puedes mostrar información porque quieres de alguna manera recopilar información, puedes hacer muchas cosas. Dentro del plugin, tú puedes meter un plugin con otra backdoor y, o sea, otra backdoor, puedes infectar el sistema completo. ¿Vale? ¿Bien? Guay, ¿no? Estos eran los dos ejemplos que les quería mostrar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Buena pregunta. Luego te la cuento en la ronda de preguntas. Pero básicamente lo que hacía era inyectar dentro del índex o de algunos otros ficheros un include esto. Y ya después tú lo llamabas. Include significa que el código que está ahí, aunque sea .ico, lo interpreta como un PHP. ¿Vale? Mete el PHP. Aunque haya mucha basura entre medias, al final el PHP está ahí. ¿Vale? ¿Y el comentario como PHP? Porque lo que hace es buscarte la línea en la que encuentras un comentario, elimina el, o sea, de hecho se veía como hacía un position para decir, ey, elimina las dos iconas del comentario al principio y cójeme todo lo que viene a continuación. A partir de ahí buscaba dónde estaba la clave, quitaba la clave y a partir de ahí todo era el código base 64. De todas maneras, si quieres, en cualquier caso, te puedo pasar el icon y tú te diviertes desencritándolo. Todo en el icon. ¿Este código que está aquí? Hostia. Ahora. Este fichero. Solo tenías que infectar e insertar ese fichero y meter, cargarlo en algún lado. No, en este caso tenías que cargar el file con icon, ¿vale? Y evidentemente, desde algún lado tendrías que llamar a este icon. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacía realmente el exploit? El exploit lo que hacía era, no tengo aquí el fichero, pero básicamente cogía, te inyectaba este fichero y te cogía a lo mejor random varios index PHP que tienes en toda la página y les hacía un include de este fichero. ¿Vale? ¿Vector? ¿Vector? Ese es el concepto. ¿Vale? Bueno, pues eso. Aquí tenemos dos ejemplos rapiditos con, desde mi punto de vista, backdoors elegantes. ¿Vale? Esta sección tengo que ponerla. ¿Cómo podemos protegernos de ellas? Seguridad por capas. Antes lo comentaba, pero es importante. Social hacking está, es decir, tenemos clientes todos o tenemos, o a nosotros nos ha pasado y demás, que queremos instalar un plugin premium y no queremos pagar. ¿Vale? Pues eso es muy típico, utilizar fake plugins para instalar backdoors sin que nosotros lo sepamos. Hubo una explosión de esto hace un añito más o menos, o sí, un añito, en el que de repente muchísimas páginas se dedicaban a minar monero o este, ¿cómo era el de Coin? ¿Este? Sí, pero no, era Coinbase, el de Coinbase, el GS Coinbase. Y al final eran muchos de ellos infectados por, habían varias variedades, pero muchos de ellos infectados por plugins que eran falsos. Tengan en cuenta que algunos plugins, pueden ser que estén en repositorios de otras personas, el plugin sea correcto, pero tenga inyectado una backdoor. Es decir, tú recibes a lo mejor actualizaciones de ese sitio, que es el mismo plugin, pero te está inyectando una backdoor. También hubo un caso hace un tiempo en el que había un plugin que era oficial y era premium y lo habían subido al repositorio con una backdoor dentro sin que ellos lo supieran. Y cuando se actualizan todos los sistemas, de repente tenías miles de sitios infectados con esa backdoor. Y aquí ya después se sigue toda la cadena. Pasamos de tú mismo, tus necesidades, inconsciencias, deslices y demás, a tu dispositivo, de ahí a la conexión. Siempre me gusta nombrar que tener un SSL en un sistema es necesario, pero eso no te protege de nada. Lo dije en Barcelona. Tener un SSL significa que si tienes un hacker trabajando en tu server, lo que haces es que el hacker trabaje de forma segura con el server, pero no te protege de nada. Lo único que te protege es de eso, de que la conexión o la comunicación entre dos medios no pueda ser escuchada por una tercera persona. Yo otro día publiqué en el Twitter algo que me puso, me hizo mucha gracia, era imagínate que tú te estás acariciando con tu novia y de repente se mete un hombre en medio, ¿vale? Pues esa es la necesidad de tener un SSL para que nadie se pueda poder enterar en medio. ¿De acuerdo? Que tu sitio web esté protegido contra conexiones utilizando un firewall, ahora hablaremos un poco de eso. Que tengas cuidado con tus credenciales. Que tu sitio esté monitorizado y actualizado, ¿vale? Las actualizaciones. Que el server, no solo el sitio, sino el server, esté monitorizado y actualizado. Lo hemos estado hablando seguramente durante toda la WordCamp. Bueno, siempre uno que no tiene mucha pasta, pues a lo mejor tiende a ir a un host compartido. Y el problema de los hosts compartidos es que estás en un vecindario. Lo mismo que dije antes. Cuando estás en un vecindario hay vecinos que son ruidosos, hay vecinos que no son limpios, en fin. Y te pueden pasar cosas, ¿vale? Si no, atiendan a la charla del compañero de antes que dijo, oye, ¿cómo montarlo todo en Docker? Pues genial, porque Docker al final lo que hace es un entorno absolutamente isolated, ¿no? Aislado. La base de datos que tiene que estar monitorizada y sobre todo mantenimiento, ¿vale? Esto no es, hey, ya está todo seguro. Ahora, paso es. No, hay que monitorizarlo y hay que mantenerlo, ¿vale? Plugins. Lo más importante contra la backdoors. El escáner de integridad de fichero, ¿vale? Este escáner, que ya puede ser un plugin, que puede ser un comando de Linux o puede ser o del propio sistema o lo que ustedes quieran, o un Chrome, ¿vale? Lo que hace es decirte, hey, vele, esta es la foto de tu sitio tal cual está ahora, chachi. El momento que haya un cambio, te lo comunico, ¿vale? Cambio que puede ser, te añado un fichero, te elimino uno, te cambio ligeramente el tamaño de fichero o muy grande, ¿vale? Si es muy cutre la solución que he aplicado de backdoors, puede ser que cambie mucho, ¿de acuerdo? Entonces, el escáner de integridad va a ser el único que nos va a ayudar en ese sentido, ¿de acuerdo? Después ya podemos utilizar otro tipo de herramientas para ver qué es lo que está pasando en la red. Oye, pues mira, de repente hay no sé cuántas conexiones que están salientes o que están entrantes y tal, pues, te puedes mosquear, ¿de acuerdo? Backups y actualizaciones, tener copias, etcétera. Esto sí que es importante y por eso lo he resaltado, aunque más o menos el nivel de la clase supongo que es más o menos alto. Es importante que las copias de seguridad no estén en tu servidor de producción, señores, ¿vale? Que es uno de los más típicos problemas que yo me encuentro. Hacen una copia de seguridad, lo guardas en el index o en el root o lo guardas en el vpcontent, barra lo que sea. Y ahí hay formas de atacarlos, ¿vale? Hay formas de usar esos exploits para cargar cosas de esas propias copias de seguridad o utilizarlas incluso, ¿de acuerdo? Entonces, las copias de seguridad siempre fuera de vuestro sitio web. Si pueden, incluso en almacenamientos externos. Se pillan en Amazon, hay plugins, no me acuerdo cómo se llama, de backups que te permite conectar el intentante, basar la base de datos, perdón, la copia de seguridad a un almacenamiento en Amazon o cualquier cosa, ¿vale? El WAF. Yo siempre lo digo, pero nadie pilla el chiste. O sea, WAF, el perro de guarda. Website, ¿cómo era? Web Application Firewall, ¿no? O sea, al final es un firewall solo para web. ¿Qué significa solo para web? Que la gente dice, no, si yo tengo ya un firewall para el server, ya, ya, pero bueno, el server controla más cosas, ¿vale? Este WAF es solo y exclusivamente va a aportar 80 y 443. Se acabó. ¿De acuerdo? Te limpia el tráfico. Al final lo que hace es pasar con una especie de túnel de lavado, ¿vale? Y aquí le doy el ejemplo del de Sucuri, pero más o menos todo sigue más o menos el mismo esquema. Viene el tráfico, hay un túnel de lavado y dice, oye, vamos a ver qué es lo que estás intentando tú atacar con esa conexión. Además, voy a verlo con mi base de datos y, además, voy a ver cuántas de esas cosas coinciden en un porcentaje y no te dejo pasar o, si es legítimo, te dejo pasar. Ya está. Es como poner eso en túnel de lavado para limpiar un poco las conexiones que entran y permitir las que hay. Vale, perdón. Este software parcheado, esto se vende mucho. Se parchea de manera virtual. Lo que pasa es que detectamos las vulnerabilidades, las introducimos en el motor de heurística del firewall. Lo hacen todos, ¿vale? Y, claro, si vemos que atacas el típico fichero que está dentro del plugin de RAF Slider en tal versión, pues no te vamos a permitir que entres. Lo siento. Sabemos que hay una moneda muy famosa ahí. Lo mismo con Gravity Forms, lo mismo con en versiones específicas, ¿vale? Lo mismo con otro tipo de plugins, ¿vale? Por cierto, hablé con el chico de Gravity Forms, ya no es vulnerable, ¿vale? No, fue hace dos años, me parece. Dos años y pico tuvieron un pequeño error y creó una ola importante, ¿vale? Hay firewalls que incorporan CDN, es decir, nos permiten que la página se cargue más rápido, mejor, desde cualquier lado del mundo, ¿vale? Y, sobre todo, es una herramienta que nos permite análisis forense. Y me gusta siempre terminar con esta frase. Básicamente te dice, hey, solo hay dos tipos de compañía en el mundo. Las que han sido hackeadas y las que todavía no saben que han sido hackeadas. ¿Vale? Y este que lo dice es el de Cisco, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues, chicos, no tengo más que decirles. Ahora me pongo a su disposición. ¿Y una cosa? ¿Logarías yo la copia de seguridad que la puede hacer en root? ¿Sí? ¿Y si me la acción a root, da igual la copia de seguridad o no? No, no. Cuando digo root, digo root del sitio web. ¿Vale? Entonces, no es root del root del sistema. ¿Vale? Es decir, si tu sitio está dentro de home, usuario, barra, public, html, ese es el root de tu página. ¿De acuerdo? Pero si está ahí, es accesible. Si está fuera de eso, ya no es tan accesible. Y digo tan, porque es tan sencillo como meter también una backdoor en el root de tu página y hacer, cárgame lo que hay en punto, punto, barra, y ya te estoy cargando lo que está en la carpeta anterior. ¿Vale? Y sabes que cuando hay un public html, que es el 80 o el 90% de todos los sitios web, ¿de acuerdo? Detrás suelen haber carpetas de control, ¿vale? Carpetas de sistema. Bueno, ya después detrás de eso ya es más difícil hacerse una idea del esquema, ¿no? Va, la complejidad de carga suele ir, mientras más hacia atrás va, más caminos se abren, dependiendo de cada uno de los hostings. ¿De acuerdo? Las imágenes que has puesto, supongo que cualquier antivirus te las tendría que detectar. A lo mejor el primer día o el segundo no, porque no es un cero die, pero al segundo o tercer día te los tendría que detectar. Cuando hablas de un antivirus, ¿de qué estamos hablando? Un elústico, o sea, el estilo Malwarebytes. ¿En tu ordenador? Sí. No, porque eso no está en tu ordenador, ni lo vas a cargar en tu sistema. Lo es cargar de alguna página web, o sea, si lo creas tú mismo en ningún momento va a tener… Si ese fichero tú lo abres, si tú lo guardas en tu sistema, en tu portátil, y lo cargas con un antivirus, seguramente lo detectes. Muchos de ellos, ¿vale? El de ICO no tengo muy claro que lo detecte, pero el de JPEG seguro que sí. Pero normalmente el antivirus funciona a nivel de ordenador local, ¿vale? O de server. Pero, obviamente, para ponerlo en la web lo tienes que haber descargado. Bueno, si pones el URL, no. Obviamente. Eso tiene mucha complejidad. Depende de quién. Normalmente no se inyecta porque, oye, lo tengo aquí, lo voy a arrastrar y lo pongo en su sitio. No, normalmente viene porque haces un comando y haces un curl y le metes que el contenido de este fichero lo inyecta en tal sitio. Normalmente un hacker no descarga en su ordenador ese tipo de cosas, sino tiene sus propios servidores donde con eso inyecta. De hecho, lo más típico suele ser que los hackers o las compañías que se dedican a ciberterrorismo, lo que hacen es venden packs, que son un dashboard maravilloso. Tú lo que haces es lo instalas y tienes un dashboard con una página web donde tienes, por una vida, atacar este rango de IPs, y de ahí te dice cuántas IPs o cuántos de esos sitios web ha podido infectar y te los guardas ahí. Entonces, tú tienes ahí como, no sé, 30 sitios, tenían esa vulnerabilidad y han sido infectados y han sido inyectados con el vator. Todo muy gráfico. Entonces, realmente tú ahí no estás haciendo nada. Esa aplicación seguramente por dentro hará mil cosas más. Inyectarlo desde otros sitios web o lo que sea, de otras direcciones o desde CDNs, que es lo muy típico. Los CDNs son temporales, con lo cual se borran cada X tiempo. ¿Más dudas? ¿Nas preguntas? ¿No? ¿Seguro? Pues nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!